Cuando este dolor No para nunca y no podes salir No hay que aflojar No hay que aflojar mi amor Si, el fuego ya se va apagando y todo se nubló Dale más calor Dale más calor al sol Hay que sacarse la careta Y volver a salir al sol El amor te alimenta Cambiando las espinas Cayendo para renacer Ya nada te detiene Alimentar tu herida Despertando al anochecer Cuando este motor Se va agotando y vuelves a empujar No hay que aflojar No hay que aflojar mi amor Cuando ya no hay más Y estás cansado de pelear por vos Dale más calor Dale más calor Dale más calor al sol Hay que sacarse eso que pesa Y volver a salir Y volver a vivir Y volver a vivir En vos En vos El amor te alimenta Cambiando las espinas Cayendo para renacer Ya nada te detiene Ya nada te detiene Alimentar tu herida Alimentar tu herida Despertando al anochecer No hay que aflojar No hay que aflojar Ya nada te detiene No hay que aflojar No hay que aflojar Dale al miradón Dale al miradón Buscando aquellos pasos Hay un gran balcón Hay un gran balcón Que se disuelve con el sol Y esas cosas que Se duermen con el sol En movimiento Van despertando al atardecer Y algo Vuelve a brillar Parque Paraguayón Parque Paraguayón Parque Paraguayón Ahí va Parque Paraguayón El flaco suele estar Rasgando alguna viola Presos del calor, hay un pasillo hacia el amor Y la furia que descarga todo el tiempo sobre el río Es la magia de crecer Y todo vuelve a brindar Parque Paraguayón 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 Música Cuando el viento sopla hay que planear Busca el mate amargo una canción Hay una palabra que encontrar Y una hoja en blanco para vos Y voy subiendo Y voy corriendo hasta encontrar La elevación para ver mejor Y voy subiendo Y voy corriendo hasta pintar algo mejor Trepando esta sutil canción Música Siempre hay una estrofa en el placar Si llego hasta arriba quiero más Escribiendo vas tocando el cielo Y tu imaginación puede hacer que todo cambie Y voy subiendo Y voy corriendo hasta encontrar La elevación para ver mejor Y voy subiendo Y voy corriendo hasta pintar algo mejor Trepando esta sutil canción Hay que ver el sol Para despertar Siempre hay alguien más Ese tipo que me puede atar No quiero que me encuentre dormido El tiempo se va El tiempo se va No hay que parar Solo planear En el viento tranquilo Hay que ver el sol Para despertar Siempre hay alguien más Para amortiguar No busques el mar No busques el mar Si no te bancas No dudes de vos Para respirar Corre Que el tiempo vuela Vamos gritando Que hay que arrancar Corre Que el tiempo vuela Vamos gritando Que hay que arrancar Música Esa mina Que te quiere atar No dejes que te pegue en el piso Hay que levantar Bien la cabeza y volar Y así buscar Bien tu camino Pasa el tiempo Pasa el tiempo Pasa el tiempo Y siempre un progresón Vas corriendo En el asfalto Que arde en el calor Cada vida nueva Cada mueble El tiempo Que vuela Sobre un giro Movimiento Corre 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 Que el tiempo vuela Vamos gritando Que hay que arrancar Corre Que el tiempo vuela Vamos gritando Vamos gritando Que hay que arrancar Corre Corre Que el tiempo vuela Vamos gritando Que hay que arrancar Para, 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 para ¡Suscríbete! Parado en la cima te puedes caer Un árbol vencido por el huracán Creíste ser fuerte jugando al amor Y es algo que nadie puede dominar Sos una adicta más a la verdad No sos la misma de antes ¿Quién pudiera correr y no alejarse? Decime dónde estás Quiero encontrarte Si ya no hay solución Quiero arriesgar Una y mil más Dale amor Pone todo tu corazón Y mucho más que antes Júgate a ser Un poco más que ayer Ya vendrá Todo lo bueno que buscas Que siempre es el principio Para intentar Volver a soñar Aquello que el tiempo no puede olvidar Se vuelve alimento que te hace crecer Lo que no es tan fácil para la razón Despiertan semillas que quieren brotar Siempre que quieras Siempre que quieras encontrar amor En cada día nuevo Sale el día es para vos Prepárate para ser feliz Hoy la vida es para vos Puedes volver a sentir Puedes volver a sentir 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 Dale amor Poné todo tu corazón Poné todo tu corazón Y mucho más que antes Júgate a ser Un poco más que ayer Ya vendrá Ya vendrá Todo lo bueno que buscas Que siempre es el principio Para intentar Volver a soñar ¡Suscríbete! 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 Existe un cielo de cristal Para uno mismo Con tanto miedo No hallarás Tu paraíso Y siempre en un recuerdo Vuelve a despertar Aquella luz De verdad Y siempre con la brisa Del atardecer Vuelvo a soñar Vuelvo a soñar Estar con vos Para perdonar Confía en vos Confía en vos Y seguir aquí Existe un cielo de cristal Es infinito Hay un delirio Hay un delirio En la ciudad Sin luz De giro Y siempre en un recuerdo Vuelve a despertar Aquella luz De verdad Y siempre en un recuerdo Y siempre con la brisa Para ver crecer Para ver crecer Para estar con vos Para perdonar Confiar en vos Confiar en vos Y seguir aquí Existe un cielo de cristal En cada uno Te propongo Hacer solo lindas canciones Ir buscando Ir buscando La magia En cada melodía Hay un puente Para cruzar Y una pequeña flor Que siempre te va a cuidar Hay que buscar Para estar bien Hay que escribir Buscándote Hay que intentar Para sentir Que la suerte es tuya Te propongo Pegarle bien A la pelota Ir jugando Tirando solo fantasías Hay espacio Para soñar Y una pequeña flor Que siempre te va a cuidar Hay que buscar Para estar bien Hay que escribir Buscándote Hay que intentar Para sentir Que la suerte es tuya Hay que buscar Para estar bien Hay que escribir Buscándote Hay que intentar Para sentir Que la suerte es tuya La 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 La, 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 la Hay que buscar para estar bien Hay que escribir buscándote Hay que intentar para sentir Que la suerte es tuya Todo el tiempo estuve aquí Eligiendo alguna estrella Que me quiera sonreír Con el brillo de su luz Que se pierde entre los techos Pero que quiero encontrar Si vos siempre has sido así Y esta noche me alimento Solo tengo un souvenir De tus besos mis heridas Pero nunca pude ver Tantas luces desde acá Y la luna entre los dedos Hay mil cosas que encontrar Para no quedarme aquí Esperando tu desprecio Todo esto es lo que tengo Que ya es mucho para mí Hoy lamento esta prisión Como un pájaro que soy Siempre caigo antes del vuelo No hay renuncia ni perdón Hoy me toca este dolor Y detesto a este ángel Y detesto a este ángel Todo esto es lo que tengo Todo esto es lo que tengo Que ya es mucho para mí Hoy lamento esta prisión Como un pájaro que soy Siempre caigo antes del vuelo No hay renuncia ni perdón Hoy me toca este dolor Y detesto a este agujero Hay una chica destruida Por cuidarse tanto del amor Hay un jodido que no duerme Por querer ser mucho más que Dios Igual vos no arriesgas Demasiado Igual vos siempre estás Asustado Y nada te conviene Algo se ve En la oscuridad Podés manotear Perdiendo el control Vos sí que sabes Cómo hay que jugar Atado a los pies Podés campetear Igual vos no arriesgas Demasiado 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 Igual vos siempre estás Estás asustado Asustado Y nada te conviene Algo se ve En la oscuridad Podés manotear Perdiendo el control Vos sí que sabes Cómo hay que jugar Atado a los pies Podés campetear ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La, 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 la... Algo en nuestro amor hoy se alejó Y todo este triste final queda destruido Hay cosas que no van a verse bien Como esto que me duele Y se levanta un muro en nuestra despedida Hoy que ves el calor donde guardo tu amor Y no me animé a decirte nada Cuando todas tus palabras se quedaban dormidas Y de mí se alejaban Y no me animé a decirte nada Cuando todo acabó No me animé a decirte nada Y no me animé a decir nada No me animé a decirte nada Y no me animé a decirte nada Cuando todas tus palabras se quedaban dormidas Y de mí se alejaban Y no me animé a decirte nada Cuando todo acabó Y no me animé a decirte nada Cuando todas tus palabras se quedaban dormidas Y de mí se alejaban Y no me animé a decirte nada Cuando todo acabó Algo en nuestro amor hoy se alejó Y todo este triste final queda destruido No me animé a decirte nada No me animé a decirte nada No me animé a decirte nada